complicado. Oye, precisamente hablando con de temas eh delicados ya también es un tema que seguramente nos da mucho de que hablar y que ha causado muchísima polémica el hecho de de Sasha Sokol que ayer eh la la agarraron hace unos días en el aeropuerto y ella como como muy serena. Sí. Muy prudente, no corrió, no fue grosera con la prensa, ni con los medios de comunicación, ni con los reporteros que estaban ahí, al contrario, respondió amablemente, respondió sí, que no puede hablar más al respecto, porque evidentemente se entiende que está en en un proceso y en una demanda, en una denuncia complicada, pues que no puede dar muchísimos detalles, pero a diferencia de muchos otros fue Clara dijo, esto es lo que puedo decir, ya ratifiqué la la denuncia en contra del señor Luis de Llano, no puedo dar más detalles, evidentemente, por por cuestión de mis abogados, pero qué diferencia a otras personas que se detuvo, que habló, y mira que es un tema delicado, y a veces los abogados dicen, no hables absolutamente nada al respecto, no puedes mencionar nada, y ella sí fue muy clara y dijo, a ver, lo único que puedo decir es que está ratificada la demanda, pero no puedo hablar más al respecto, pero sí lo hizo a través de un comunicado de prensa, porque obviamente dejó muchísimas dudas al aire, el hecho de que, bueno, ratifica la demanda, esto qué significa, qué sigue, qué procede, ¿no? ¿Cuál puede ser el actuar ahora de la de la otra parte de Luis de Llano? Porque también seguramente tomará cartas en el asunto, y como cualquier persona que tiene el derecho de defenderse, seguramente lo lo querrá hacer. Sí, y además, sobre todo también habiendo pasado tantos años, ¿no? Porque eso es algo que de pronto sobre Sasha también cayeron estas estas críticas, como a muchas víctimas se les critica por decirlo tantos años después, cuando la víctima lo dice en el momento en el que se siente preparado y cuando las circunstancias te lo permiten, ¿no? Tal vez este es un momento, vamos a llamarle incluso un momento histórico en el que las mujeres pueden levantar la voz por tantos depredadores, no solamente sexuales, hablábamos el otro día sobre la violencia doméstica, sobre la violencia de género, el que ahora puedan levantar la voz, y no porque a los hombres no les pase, claro que también les pasa como seres humanos, pero el hecho de que las mujeres por fin puedan defenderse y levantar la voz ante estos depredadores, creo que es súper importante y es un momento crucial, creo que también eso motivó a Sasha para decir, tal vez esto que me pasó no fue lo correcto en aquella época, hace 30 años, pero hoy por lo menos lo puedo decir para ayudar a otras personas, y además creo que también para Sasha es complicado porque si de por sí los abogados pueden decirte, no lo hables o espérate a la parte judicial, ella en sí también es una persona que siempre se ha mantenido muy hermética ante su vida personal, su vida privada, entonces es doble complicación, ¿no? Y en este comunicado que lo pone en dos publicaciones en su Instagram y además su agencia de representación, no sé, esa. Y aparte que con qué bonita foto, o sea, precisamente cuando era una niña, ¿no? Cuando se dice que tuvo esta relación con con Luis de Llano, que ya era un señor de treinta y tantos, o sea, imagínense, es difícil de de imaginar un un tipo de treinta y tantos años con una niña de que de catorce años, o sea, es es irreal, es irreal. Y dice este comunicado respondiendo a los requerimientos de información de diversos medios de comunicación y en nombre de la señora Sasha Sokol, se informa que el equipo legal de la que la representa inició una acción civil por daño moral en contra del señor Luis de Llano. El juicio civil fue admitido a trámite y el señor de Llano ya fue notificado. En la demanda se solicita que los tribunales declaren que existieron conductas ilícitas por parte del señor de Llano que causaron daño moral en diversos aspectos a Sasha Sokol. Como ella misma refirió, el señor de Llano promovió e inició una relación romántica con ella cuando era una niña de catorce años de edad. Recientemente, el señor de Llano se ufanó de forma pública de esta relación, revictimizando con ello a Sasha Sokol. Es indignante que llegue al extremo de reconocer abiertamente la existencia de una relación romántica con una niña veinticinco años menor en un comitexto de total asimetría. El abuso sexual de menores es un tema muy serio, produce daños tan profundos en las víctimas que en muchas ocasiones tardan décadas en procesarlos para tomar la decisión de denunciar a sus abusadores y continúa en su segundo post diciendo, el proceso civil que ha entablado Sasha Sokol contra Luis de Llano busca específicamente lo siguiente. Primero, que se declare por un juez que la conducta de Luis de Llano tanto en los años ochenta como ahora con sus declaraciones es ilícita y le causó daño moral a la afectada. Segundo, que una sentencia judicial obligue al demandado a ofrecer una disculpa pública por sus acciones y declaraciones. Y tercero, en el juicio se solicita que el juez cuantifique una indemnización que deberá pagar Luis de Llano. El 100% del monto que en su momento se determine judicialmente será destinado a Adivac AC, una organización seria y calificada que lucha contra el abuso sexual infantil. La señora Sasha Sokol ya ha celebrado con esta organización un convenio de colaboración mediante el que el que compromete la totalidad de los fondos resultantes del litigio. Con esta acción legal, Sasha busca que se establezca y se reafirme la verdad de los hechos. También pretende inspirar a otras víctimas a denunciar sus historias de abuso y así luchar en contra de este grave ilícito y termina el comunicado diciendo cuando exista resolución definitiva en este procedimiento judicial se emitirá el comunicado correspondiente por lo pronto y dada la recomendación de su equipo jurídico, Sasha no emitirá comentario alguno en relación con estos procesos legales y firma el despacho de la calle Madrazo Mancera, que es quien representa a Sasha Sokolín. No sé si estás de acuerdo oyes, pero tal parece que Sasha ha también volcado esta visión sobre su caso, no tanto a ella, es decir, si a mí me pasó, si yo a los catorce años, hace treinta y tantos años, esto me sucedió, ya no es solamente ir contra Luis de Llano, que fue mi victimario, sino es quiero levantar la voz para que otras jovencitas que hoy en día sigan pasando por estas situaciones que a los catorce, quince años, una persona mayor te manipule, no te pase. Creo que va más enfocado a eso y especifican esto, yo creo que también por la parte del daño moral, ¿no? Y además es, como lo dices, una maravilla, el hecho de que, de que use todo lo que vivió. Sí. Para ayudar a a las demás niñas, que quizá tienen una edad, Roy, que no saben si las están manoseando de mala manera, si, si les están agarrando con otras intenciones, o sea, de verdad es un tema tan preocupante y que, y que tristemente lo vemos cada vez más, como digamos, normal, ¿no? Claro. El hecho de que ves y dices, uy, híjole, qué mal otra, ¿no? No, no debe de pasar, no debe pasar estas, estas situaciones y aplaudirle también a a Sasha, que a pesar de todo el tiempo que ha pasado y que dijeran, no, pues ya como para qué, si ya pasaron tantos años, no, si se puede hacer algo, y no solo por ellas, sino para ayudar a las demás, quizá no fue la única, quizá hubo otras, y lo hemos visto, que es como una bola de nieve que que va aumentando, ¿no? Sale una y entonces la otra decide, oye, pues también ella fue, tuvo el valor, también lo voy a tener yo, y así es como se pueden acabar con este tipo de de hombres, ¿no? Es inconcebible que un tipo de treinta y cinco años tuviera una relación con una niña de catorce años, y sí, quizá podemos decir, es que había más involucrados, ¿dónde estaban los papás? ¿dónde estaba? No, sí, es verdad, hay muchísimos responsables, pero aquí el el que era el hombre, el el responsable de esa relación, pues era un tipo de treinta y tantos años con una niña de catorce. Claro, y que ahí no podría, no podemos decir, justo dentro de todos esos taches que que en su momento le pusieron a Sasha, no podemos decir, pero claro, es que era una jovencita este precoz, promiscua, que creció muy rápido, claro, es que la fama, es que todos estaban de acuerdo, ¿no? Es que volvemos a la parte de que no podemos normalizar esas conductas, y que una persona, en este caso de más de treinta años, por supuesto que manipula a una a una adolescente de catorce años, por eso se le llama adolescente, porque carece todavía de cierta madurez, de está creciendo, se está desarrollando, no es posible echarle la culpa a esta personita, cuando quien manipuló a esta personita era una persona totalmente adulta y consciente de lo que estaba haciendo, y que muchas veces no tiene que ver, porque incluso Sasha en alguna de esas de sus publicaciones explicaba este proceso, que no necesariamente tiene que ser un abuso sexual forzado, sino que la persona te va manipulando, a veces es este, a ver, te doy un dulce y dame un besito, o sea, catorce años, no piensas en esas cosas, es lo que te digo, que a los catorce años, tú todavía no sabes si el tipo te está agarrando con otras intenciones, o te va a cargar, o te sienten sus piernas nada más porque te quiere abrazar, pero no, a lo mejor te quiere tocar otras cosas, a los catorce años no sabes. Totalmente, así es, y además ella también decía, ¿no? De pronto en esos, en ese idealizar a los adultos, porque son tus héroes, pues pierdes como 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 jovencito, como chavito, pierdes esa noción, ¿no? Y ellos son los que te van envolviendo lamentablemente. Y también mal, también que que hay muchas madres también que que no que no tienen conciencia también y que usan a las hijas para ciertas cosas y que eso es, me parece terrible, ¿no? Hemos visto muchísimos casos de esos que ofrecen a las hijas para para salir de alguna situación complicada, bueno. Así es. No tienen perdón de Dios tampoco esas madres. Que las venden o que. Que las venden y que las ofrecen al mejor postor y vaya que hemos visto varios casos de esos. Y además también prácticas que son muy comunes en nuestra sociedad, y es ayer justo platicando con con Osiris, el jefe de información de de primera mano, decíamos, ¿cuántas cuántas de estas cosas no suceden, por ejemplo, en los pueblitos, en donde muchas veces los papás venden u ofrecen a sus hijas de de catorce, quince años a cambio de una tierra, a cambio de y y más allá de 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 criticar algo que por muchos años fue una tradición o una costumbre en lugares es vayamos cambiando ese tipo de prácticas que lo único que hace es dañar a los niños en sus infancias, en sus en su crecimiento, en su inocencia, ¿no? Ellos son siempre los culpables, los las víctimas.